Bueno, pues vamos a continuar donde lo dejamos Porque vamos to furiosos Y teníamos juguetito nuevo, ¿no? Madre mía Juguetito nuevo Ángeles volando Bueno, vamos a ver si no lo aliamos mucho Vale, espera, vamos por partes A ver, crack Eso es, acércate, que no sé Vale, tengo que poner Esto no es que quede mucho, ¿no? Bueno, bueno, bueno Pues, a ver El juguetito será nuevo y todo lo que tú quieras, pero No sé cómo decírtelo, pero yo creo que esto va a ser más Para conseguir cosas que otra cosa Bueno, espera, que empiece la marcha Vale, esto está plagado De gente por todos lados, ¿no? Vale, vamos a ver Por esta zona Imposible pasar Vamos a coger eso de ahí Estoy retomando los controles Vale, vamos por parte Pues estoy pillando así nada más empezar, ¿no? Vale, vale, eso sí que me sirve Venga, perfecto Ok, ok Vale, pues tenemos A un caballo por ahí con alas de esas chungas A un Tioto Pro No son los caminos precisamente fáciles, ¿no? Vamos a coger esto de aquí arriba Que dice, mantén pulsado Pero, claro Yo tengo un problema Y es que El botón este Pues yo tengo pulsado Va y viene, no hay más Para el fin No juguemos más con esto No sirve de mucho ¿Qué se le va a hacer? Ojo a la que te voy a dar ¿Me paras todos o qué? Venga, ¿en serio? ¡Vamos! Hoy vengo top, bro O sea, no te la esperabas, ¿eh? Venga, dame otra Ojo Me has dado otra, ¿eh? Me has tomado al pie de la letra Vamos a ponernos aquí en llamas Llamas ya lo loco Vale, vamos allí al fondo Cogemos este El otro Y si doy a eso Vale Voy a matar al pajarraco este Porque quiero probar una cosa Venga, esa de gratis, crack Esquivao Bueno, eso de que voy a matar al pajarraco Me lo voy a pensar, ¿vale? ¿Eso? ¿No ha salido eso? Vamos a ver Vamos a ponernos en modo Te reviento la boca Porque si no Lo damos a basto con esto, ¿eh? Bueno, al menos he recuperado bastante vida Así con la tontería Y ahora mi pregunta es Porque claro Yo no he matado a este bicho Porque lo necesitase Es porque quería probar esto Mi gozo en un pozo, ¿no? Venga Vale, de gratis Seguimos Vamos Ojo Bicharracos nuevos Hola, que ha revi... Ah, vale Y revientan, ¿no? Venga Venga, ¿en serio? Vale Para esto Me dais esto, ¿no? Y no paran de salir, ¿no? Vamos Vale, para eso son estas armas, ¿no? Venga, vale Ya hemos descubierto por qué Uh, mejora de... De oscuros Más mejoras, más mejoras Venga Sigamos Vamos a darle un poquito de brillo a esto Vale Dos tronchos por aquí Espera Espera que me van a matar Espera que me... Que me lo huelo En cuanto he visto a tres seguidos Digo, espérate He intentado huir Pero no ha habido manera Madre mía Uno, dos, tres, cuatro No está la cosa chunga, ¿no? Por cierto Esto Si yo doy a eso 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 Nada ¿Y cómo quemo yo eso? Si quemo eso, se cae La cuestión es cómo No, 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 no Uy, chaval Uy, chaval Cómo me la ha jugado ahí, ¿no? Uf, esto no lo he hecho Blanque Uy, me la ha jugado, loco Increíble Esa es la buena Esa es la buena Estamos ya en el otro lado A reventar esto No sé si es por aquí O por el otro lado Pero... ¿Verdad? ¿Pero cuánto llega de lejos eso? Soprasa ¿No le doy? ¿En serio? ¿En serio? Tonto Uf, chaval ¿Puedes decir a tu colega Que me deje de dar golpecitos Con eso? ¡Vamos! Eso te lo esperabas, ¿eh? ¡Hala! Crack Para que sigas lanzándome cosas ¿Y si estoy colgado? Bueno, 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 bueno Eso se revienta Y por ahí suena algo muy duro ¿Pero qué es eso, tío? ¡Ah, lo de los sillones! Pelando con un ángel ¡El tío del sillón! Bueno, ojo ¿Onda, crack? Menuda trampa que me tienes preparada, ¿eh? Venga, me da el otro Y me da el otro tolay Vamos Hay que estar súper centrado Porque si no, mira ¿En serio? Ahí no más da por pelos, ¿eh? A ver Somos mujo Venga, vamos, vamos Ahí ha pillado Como si no hubiese un mañana Dios Me pongo Y me pongo, ¿eh? Esto no llega Pues ya puedo llegar rápido Corre antes de que salgan Ah, que estoy normal, ¿no? Estás que te doy Ah, pues le he dado al final Parecía que no Pero le he dado Venga, más cosas Más almas Necesito más almas Hay que subir mucho nivel Vale, allá arriba Podría trepar Y ir a coger eso Que seguramente sea interesante Cuando están tan arriba y demás Algo interesante seguro Vale, por aquí Nada Allí a lo lejos Pues tiene pinta De que es para abajo, ¿no? Muy bien Vamos a coger eso de allí Venga, lo tenemos Vale, perfecto Eso es A ver, crack Vamos a ir Bueno, tengo 500, ¿no? Y eran 800 Vale Nada, pues de momento Nada Nada, nada, nada Y si yo pongo Aquí Y cargo Como si no cargase nada Vale Ok Bueno, vamos a pillar eso Ojo Secretito Secretito Yo salgo por un agujerito Esto va a ser De hundirse en el agua ¿No? Ahí estamos Vamos Secretos bajo el agua De gratis Madre mía ¿Qué se ve ahí? Secretitos Secretitos Venga, ¿y ahora es cuando Lo he sometido? Un momento de devastación Esa es la buena Vale Pues llegamos Por aquí no es Pero El ejército De no muertos De locuría Es eterno Vale Estoy esquivando Y me da Vale, vale, vale Venir aquí Vale, vale Lo tengo, lo tengo Uf Me cuesta más esto, eh Está de quieto, hombre Cuidado Bueno, la cuestión es que Vale, antes de que se siga Lanzando más bichos Vamos a coger esto Que acabo de ver aquí Pues un fragmentito Que bueno, que bueno Vamos a por el El rey del orto ese Que me tiene negro Vale, eso se puede reventar Vamos a recuperar Un poquito de vida Deja de llamar A peste Gentufa Dios Ya está ¿Estamos? ¿Estamos con lo que estamos? Venga Otro machote Ven aquí Crack ¡Hola! ¡Nuevo barrido así! ¡Nuevo barrido! Vale, vamos a hacer una cosa Ahí yo me voy a curar ¿Vale? Vamos a ver ¿Le das o no le das? ¿A qué jugamos? Ahora sí No Verás 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 con la tontería Claro que sí ¿Me tienes? Ya está bien ¡Hombre! Uf Es que me tengo que poner Tencho de verdad ¿Eh? No voy a pensar más Cuando me saca un Tenutrio de esto Le voy a reventar la vida A ver tú A ver ¿Dónde está lo que hay que romper Para que tú Puedas hacer lo tuyo? ¿No hay? A ver Y si nos venimos Está que aquí Aquí hay No hay, ¿no? Si te lanzo contra uno de esos Que nunca lo he hecho Nada, ¿no? ¿Onda? La que acabo de liar Dame vida, dame vida Bueno, quítamela Lo que tú quieras Por favor Ah, ok Pues no sé Dónde tienes que comer tú También te lo digo No sé por dónde tienes que comer tú Pero bueno, continuemos Ya lo averiguaremos Uf, ahí arriba Y cae allí al suelo No sé No tengo muy claro Llegaré ¡Ole! 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 A ver si no puedo pasar Y aquí No has tiré plástico No, venga Ya vendré Crack No te preocupes Espera que ahora Ahora no se salta Vale, vamos a ver Ahí, dame al más ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué tenía pinta de comerme En medio segundo? ¿Qué nueva pesadilla era esa? No sé Estoy impaciente por saberlo ¿Lo has dicho en serio? Sí, a esta mujer se le va la olla Anda, te he frenado Eso no te lo esperabas, eh Eso yo tampoco me lo esperaba ¡Anda! Sus trucos no te los sabías, eh Lo que win it is Medi un launcher, clúster, clúster Fringer, fringer ¡Lo tenemos! ¡Vamos, furia! Sigamos con lo nuestro No sé muy bien dónde estamos ¡Ojo! A ver ¿Otro intento? Al final me ha cazado Dos me ha cazado Espera que te voy a cazar yo ahora Y el cazado, el cazado Es mi presa ¡Vamos! ¡Revíntalo todo! ¡Revíntalo! ¡Revíntalo! ¡Que me vuelvo loco! De gratis Así mucho mejor Vale ¿Y a The Winner is? ¡Dadlo! Aquí no se puede abrir ¡Perfecto! Sala sin salida ¡Que guay! O sea que por aquí no es Por ahí Pues no hemos venido Así que tiramos para allá A ver si llego No llego ¿Por qué? Porque soy un papanatas Pero me podía haber enganchado Y haber subido para arriba ¿Y tengo que dar toda la vuelta? No creo, ¿no? Pues sí Vale, venga Sigamos Que es por aquí ¡Vamos! Vale ¡And The Winner is! ¡And The Winner is! ¡Surprise! Vente conmigo Nunca se sabe Ay, que no tengo la habilidad Sube para arriba Pero si yo miro hacia arriba ¿Por qué lo lanzas ahí? ¡Uh! Espérate Espera, 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 espera Que acabo de averiguar una cosa ¡Vamos! Eres como un perrillo ¿Sabes? Lo que pasa es que te lo sigo Ajá, ajá De arriba no voy a llegar Vale Yo he abierto aquí Pero para ir más rápido Entiendo Ajá Vale, estoy intentando averiguar ¿Por dónde podría ser el camino? Tiene que haber Vale, vamos a ir probando A ver, ese sería uno No, oh Otro me tiene un Cluster Cluncher Vale, el rollo es Que aquí tiene que haber algo Para poder enviarlo aquí Y reventarlo ¿Pero el qué y dónde? Aquí Te pillé Vale Ahora vamos a por el colega Que no sé dónde se ha quedado ¡Colega! ¿Dónde estás? Aquí estás Ven aquí, hombre Vale, ven aquí Ven aquí conmigo, crack No sé si por otro lado es más rápido Que por aquí Pero bueno El caso es el siguiente Come Te hinchas como una pelota Corremos, corremos, corremos Lanzamos O sea, me estás diciendo Que te has dado contra la esquilita, tío Contra la esquilita ¿En serio? A ver, por aquí es más rápido Vale, igual O no, no Quizá un poquito más rápido Ven aquí, crack Que tu hermano no ha conseguido Lo que tú sí vas a conseguir Venga, vamos por aquí Come ahí ¿Dónde estás? Ahí, come Vamos a ir por este lado Corremos Spring Aguantamos Lanzamos ¡Ole! Lo tenemos ¿Tengo esto para esto? ¿En serio? ¡Anda! ¡Mira que hay majos! Bueno, bueno Mega combo de los hermanos brothers Toma, hombre Espera, que te miro Ahora ¡Ojo! Por Tolili Eso me... ¡Mira, mira! ¡Mira que contento se ha puesto! Eso me pasa por Tolili Y por jugar con las cosas de jugar Vale, pues he recuperado las almas Igual que antes subíamos Ahora vamos a ir por aquí abajo ¡Madre mía! Lo que me va a costar recuperar las almas En esta ocasión Y todo por intentar no pelear Es que es lo peor que puedes hacer en este juego Increíble Bueno, el caso es que ya sabemos por dónde avanzar Continuamos para Bingo O no Y mi gozo en un pozo ¡Vamos! Vale, pues estamos arriba del todo ¡Guay! ¡No, no, no, no! ¡Uf! Vale, llego bien Llego bien Un trozo de adamantio Ni tan mal Pues para mí Vale, antes estábamos por ahí abajo Y ahora hemos subido arriba Y las mierdas ahí encima Ajá Vale 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 Vale, nos van a disparar desde arriba A la vez que Vale, nos han tirado hacia abajo Ok Vale, he hecho un par de cambios Por cierto Y es que me he puesto en el látigo Lo de robar vida Porque claro Si con el látigo golpeo A más gente Lo lógico sería Y aparte que hago bastante mal de daño Lo lógico es que si golpeo a cuatro a la vez Que me absorba mucha más vida Con lo cual Mucho mejor Vamos Subimos de una Abrimos con puerta Y aquí que tenemos Nada, ¿no? Vale Ok ¿Y de dónde salen los bichos? Porque no pretenderás Que me traiga un bicho hasta aquí, ¿no? Pues flipar Vale ¿Y cómo hago? Pues eso es lo que estaba pensando Pero claro A ver Vale Suponiendo A ver Ajá Puedo utilizar el interruptor Pero tengo que traer un bicho hasta ahí Ojito Que se viene la vuelta al mundo Porque no hay otra manera de subir hasta ahí, ¿no? Esto es imposible No llego Ok A ver Vamos a hacer una cosa Yo tengo interluctor La compuerta Se abre ¿Puedo trepar por aquí? No La historia es que yo tengo que atraer un bicho hasta aquí De los de aquí Pero claro Él tiene que venir hasta aquí No puedo cogir y decirle yo Venga, pasa, colea Crack Ven aquí Acércate a la verja, hombre No Así No Entonces yo ahora vengo aquí Y el bicho debería Acercas hasta la comida Bicho Dije que ahí ¿Cómo se acerca hasta la comida? Porque a ver Yo puedo dar a la palanca Y me puedo meter dentro Ajá Vale, vamos a hacer una cosa Vamos Vamos Venga Esta es de una Yo creo que es así Es así la cosa Vale Nos hemos colado A ver Nada Tengo que hacerlo con la Con la teclita Ojo Que casi lo lanzo donde no es Ven aquí Anda, cara Come un poquito Esa es la buena Esa es la buena Venga Venga Revienta ahí Vale, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Esta es una Entonces Ahora Tengo una energía Caballo Vale Vale, lo tengo Ajá Vale, vale, vale A ver Siguiente bicho Mira aquí ¿Dónde está Crack? Se supone que sigues ahí comiendo ¿No? No, ha salido otro Lo he quemado He debido de quemar Qué suerte la mía ¿No? A ver Bicho Arriba Vale A ver tú Está más lejos Sigue vivo Esa es la buena Esa es la buena Y ahora yo bajo por aquí Doy el botoncillo Y le tengo dentro Esa es Ahora lo bueno es Trincarlo y hacerlo la primera Perfecto Vamos Me ha puesto un musicote de La has conseguido Campeón Y ese va a ser Para aquello de allí ¿No? Pregunta del millón A ver Puedo llevarlo Para ir allí Porque para ir por aquí No tiene pinta ¿No? Para subir allí Tampoco Mira que no he querido Molestaros yo ¿Para qué me molestáis vosotros? Venga Vamos Vale Pues me lo voy a llevar Para allí arriba Y yo creo Que ahí va a ser la buena Vamos Ahí Tusa Vamos Tusa Tú Ahí quieto Ni se te ocurra Lo tengo De una Bueno Y eso que le da esquivar ¿Sabes? Venga Hombre No Te bajes Bueno 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 La que me ha dado Ahí Reventado No Uy Sube Esa es la buena Esa es la buena Bueno Pues este Sin más Sin pena ni gloria Menudo Pulpaco Loco Gracias Hombre Madre mía Como saca A ese bicho Del agua Espera La que nos lía Tiene gente ¿No? Vale Ahí está Ahí está Que la palmen Que la palmen Esa es la nave Que nos mandó A buscar Eso parece El barcazo ¿No? Vamos Que estamos cerca Otro grifo De estos Mira Crack Vamos a hacer esto Como tú quieras Vamos a hacerlo Como tú quieras Pero pilla ¿En serio? ¿En serio? Bueno Si te estás muriendo Si no para de recibir Tío Olo Chaval No ha parado de recibir Como si no hubiese un mañana ¿Eh? Vamos Vamos Vale, vale Buena, buena Por cierto Saludas Tómate tu tiempo Vamos a ir comprando Cosas de estas Una excelente elección Como gust Parece Que nos vamos A divertir Los dos Ven, unas poquitas Por aquí Como gustes Hasta la próxima Chao, bambino Vamos 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 Otras ¿Qué quieres? No Por favor Tiene que haber algo Por ahí Troncho Nada por aquí Nada por allá A ver, a ver, a ver ¿Está grabando? Sí No nos pase Lo que nos pasaba Normalmente No No hay ningún secreto Buena, bicho enorme Ven aquí Crack Anda Vaya dos Todas que te acabo de dar Vaya Me he esquivado Un poiquito antes Ya puede ser un poquito después Estoy dando Y te apela Otra vez Otra vez Otra vez O sea De no durar nada De repente Parecen inmortales ¿Ves? Este no duró nada Ya pilló Igual que el otro Por hecho Un crítico Lo de diferencia Ninguno merece vivir No hay nada ¿No? Venga Bajamos Para abajo Seguimos Dios Coloraos ¡Oh, loro! ¿Qué es eso? ¡Oh, loro, loro, loco! O nos está abriendo el camino O nos está cerrando el camino No lo tengo muy claro Pero que nos intenta coger Eso vamos Vale Vamos a ello ¡No, no, 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 no Por intentarlo ¡Ajá, aí, jame algo! Vale, por aquí es por donde hemos venido Hemos bajado aquí Por aquí es por donde hemos cogido eso Hemos seguido por aquí Eso me pasa por intent... ¡Aah! ¡Aah! Tengo que hacerlo luego, con calma Venga, seguimos Luego intento la cosa nuestra Venga, va Venga, vamos Vamos a lo que nos importa Vamos, furia Ojo que me he caído Madre mía, no será rival Pero la que nos está enchufando es pequeña Madre mía, chaval La que nos puede dar el colega Ahora sí Eso que estaba esquivando Es que lo gordos estos Uff, ya está bien, macho Ya está bien Vale, yo también sé lanzar cosas Pero aunque no te dé Ahora sí Madre mía Uff Como pico Oh, madre Más ¿No paran de bajar o qué? Que está ahí arriba el crack Como le pillo Claro, y no va a parar de lanzarme a todos los bichos del mundo mundial, ¿no? ¡Qué listo! Ah, que también te digo Que no podemos hinchar almas, ¿eh? Abre, abre Sin miedo Se abren las dos Se abren las dos ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Vale ¿Pero qué dices? Vale Hay que darle los ojazos, ¿no? Sí, sí, sí Lo sé, lo sé, lo sé Si es que esto no llega Madre mía Madre mía Venga, salabuena Salabuena Pero ¿por qué me da siempre el mismo ojo? ¿Quieres darle a los otros? Vale ¿Por qué me da siempre los mismos ojos? Ya estamos ¿Quieres darle a ese? Último intento O él o yo Vale, yo Vale, vale, vale No sé cómo esquivarle los barridos Pero claro, tienen que ser saltando yo, me imagino ¡Olé! ¡Olé! No quiero morir No quiero morir ¡Adiúdame, por favor! Por favor Sálvame ¡Vamos, que volvemos! Madre mía, que locura Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Me da igualmente, ¿no? Me da igualmente, ¿no? Venga, da igual lo que haga Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Bueno, después de muchos intentos Y casi la muerte Lo tengo No, pero no hagas eso Bueno, no No lo tengo Lo tenía, lo juro que lo tenía A ver Vale Ahora sí Ya está Ya está Vamos Con lo que me ha costado, loco Madre mía, niño Para encontrar esa conjunción de teclas La que he liado ¡Oh! La que he liado ¿Ese era qué? Quizás queda ahí pillado ¡Vamos! Menos mal A ver, tú, crack Vamos a hacer una cosa Ahora vas a subir Venga, vamos ¡Vamos! Vale El rollo ¿Qué nivel tengo? Porque me ha dado un error en el juego Amigo Ahí está la cuestión Vale, vale, vale Me ha dado un pequeño error en el juego Y ha habido una parte que no Que no se ha quedado grabada Y es la siguiente Pero no pasa nada Porque no se ha perdido nada Porque el bicho tenía que reventarlo igual Y es que si nos vamos aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a abrir Todo esto que tengo aquí O sea, en plan A lo loco Venga Todo Ábrelo todo Ábrelo todo, papi ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! 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 Y una de 5.000 Ni pa' ti ni pa' mí ¡Oh! 66.000 66.000 Ya, de los nervios no sé ni hablar Vamos a subir niveles como Miura ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, dale ahí a niveles Venga Vamos a empezar a dar traya Que ya está bien de sufrir ¡Venga! Lleva acumulando almas un mes y medio Así que dale Dale traya ¡Vamos! ¡Vamos! Subo niveles ¡A lo loco! ¡Venga! ¡Vamos! Esa es la buena Dale duro Como si no hubiera su mañana ¡Vamos! Como gustes Hasta la próxima Madre mía 19 niveles Venga, empieza a subir Hasta nivel 10 ¡A lo loco! Se acabó el racaneando ¡Vamos! Este debe Vamos a subir un par de niveles 42 a 49 Vamos a subir un par de nivel Por aquí Otro por allá Este por aquí Y este por allá Ahí El daño y la vida El daño y la vida ¡Eso es! ¡Vamos! Me he quedado solo ahora mismo ¿Qué hago ustedes? Partiré Mira, mira, mira Se descojona Pues verás ahora Cómo voy a chundar, hombre Ah, y otra cosa Que no sé si se me habrá cambiado Es que en las armas Yo quería que Eso sí se me ha quedado Cambiado, ¿no? Vale, sí El daño con esta arma Devuelto por salud ¿Por qué? Porque me he dicho Es que no sé si ya Lo he dicho antes No lo he dicho antes Pero bueno, da igual No es un lugar muy lujurioso Que digamos, ¿no? No ¿No has aprendido nada? Las apariencias engañan Además, lujuria nunca parece como se espera ¿Qué has querido decir exactamente? El concepto del pecado es una cosa El concepto de la lujuria Es algo totalmente distinto Sobre todo el concepto de la humanidad Ya veo Como cuando Tienes ansias de algo Sí Eso Los humanos tienen una imaginación muy viva Lujuria puede ser lo que quiera Ante cualquiera Eso lo hace muy peligroso Demasiado, señora Vale, aquí está medio Que hay que subir aquí Venga, ahí Ya está Ya se ha cansado ahí de charleta Si venimos a lo que venimos Un montón de ánimas ¿Qué significa eso? Más niveles Venga Vamos A partir de ahora voy a subir niveles Como si no hubiese un mañana Se acabó de ir racaneando Venga, para arriba Vale, allí veo otra Aquí no puedo trabajar, ¿no? Ojo No iba ahí precisamente Pero vale Tengo un ruido en el audio Y no sé por qué ¿Qué es lo que ansío? En este mundo roto ¿Qué queda por desear? Poder Siempre pensé que tú eras la inteligente ¿A qué se debe este inconfundible placer? Ten en cuenta Que no estoy acostumbrado A que me visite uno de los famosos jinetes He venido por una sola cosa Reventar toda la vida ¿Es necesario que recurramos a la violencia? ¿Sí? Ya te has ganado mi respeto No me interesa tu respeto Solo tu cabeza Ven, furia No soy un bárbaro como los demás, ¿verdad? No necesitamos enfrentarnos por segunda vez Eso díselo al consejo abrasado No están aquí Así que te lo diré yo Reina de los jinetes Poderosa Armada con el vacío de llama Y la hoja cruzada Tu mítico látigo Tus distracciones no me afectan Lujuria ¿De veras? La verdad es a menudo una distracción Cuando uno vive una mentira Hablas como si fuéramos enemigos naturales ¿Por qué deberías ser así? Yo sé cuál es mi papel en el universo Me pregunto si has dejado de cuestionarte ¿Cuál es el tuyo? Eres jinete ¿Pero por qué tomaste tú esa decisión? Y si así fue ¿Por qué lo hiciste? ¡Cállate y lucha! Ni siquiera sabes por qué luchas ¿Verdad? ¿Luchas por tus hermanos? Claro que no Tu hostilidad hacia ellos es conocida por todos ¿Buscas conseguir algo parecido al equilibrio? Menuda chapa Nunca creíste en el bien mayor hasta que te vino bien No, no, no Lo que se desprende de tus acciones es tu propia lujuria El ansia de poder, privilegio y protección Ante la inevitable caída de los Nephilim En definitiva eso nos convierte en aliados Vamos, que tiraco Vamos Déjalo, furia Guerra ¿Qué haces? Hacéis todos vosotros aquí Sorpresa No somos los cuatro jinetes reunidos Estamos aquí para confirmar que la misión se ha completado Y la misión Los otros pecados han caído ante mí Muerte se esforzó para liberar a guerra y limpiar su nombre Y aún más importante Hemos descubierto una gran conspiración ¿Qué conspiración? Cielo e infierno trabajando en secreto Para lograr el apocalipsis antes de lo que cualquiera desearía El consejo abrasado nos ha enviado juntos para desatar el caos en ambos bandos El equilibrio se restaurará Los malpados serán castigados ¿No puede ser una trampa de lujuria este? A todo este Debemos derrocar a los dirigentes de ambos bandos Y para honrar tu lealtad inquebrantable a la causa El consejo ha decretado que seas tú la que dirija a los jinetes Tu furia marcarás el comienzo de una nueva era en la tierra Te están engañando como si no hubiese un mañana Sácalas, digo La toma por saco Esa es la buena Oh, ha merecido la pena intentarlo ¿Crees conocerme tan bien? ¿No es lo que más deseas? ¿El poder para mandar como mejor te parezca? ¿Y si una ilusión pudiera convertirse en realidad? Si apartas las necesidades de otros y te centras solo en ti En última instancia es tu decisión Así que elige No deberías haberlos obligado a arrodillarse A ver, a ver, a ver Calma, 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 calma De momento te vamos a ir dando tela A ver, vamos a ver No tengo como curarme, ¿no? Uf, voy a palmarla en breve Vamos, pilla ahí Comprar un poquito de vida Salma buena Voy sin cura, ¿eh? Voy a lo loco Pero mal que es un tío tranquilo a la hora de atacar A ver, ¿esto qué hace? Esa sensación Esa que tienes ahora mismo Eso es auténtica lujuria Pero que ese es pánico a que me des un golpe Joder, mía Que me ha subido la vida a tope con la piedra esta A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Podríamos haber sido una pareja con mucho potencial Un arcángel Usiel Deberé morir lujuria Y no volverás a levantarte Está un poco tenso, ¿no? Oh, Dios, qué doña ha dado Teníamos un trato ¡Retírate! ¿Por qué haría eso? Él sabe perfectamente que un trato contigo No es ni la mitad de interesante que un trato conmigo No le hagas caso Puedo devolver su antigua gloria a tus pequeños y dulces angelitos Sí, lo único que tienes que hacer es protegerme de esta terrible mujer No hagas caso ¿No sería glorioso? Imagina marchar de vuelta a las puertas del cielo con tus soldados recuperados Que te está engañando Y restaura la verdad y la rectitud a ese lugar envenenado Tu verdad, arcángel Usiel El bien, bajo tus órdenes A ver, que no tengo vida para tanto La séptima legión Viva Y al completo Devolviendo la gloria Nuestro trato Queda anulado No, Usiel ¿No sería divertido? Madre mía La que me acabo de liar Me jala Vale, vamos a ver A ti te esquivo Venga, recibo de... Es que no puedo, no puedo No puedo así Tienes que darle a ese precisamente ¿Vos puedes darle a este? Dios, 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 Dios A ver Pilla por la orilla, crack Vale, me caza de todas, todas, tío Corra, vuele No Me estáis poniendo muy tenso, eh Es que no puedo esquivarle a este, tío ¿O qué? ¡No! Esta es una oferta única y muy generosa Capacita y aceptada Ligas a hacer esto La séptima legión Volará de nuevo ¡Vamos! ¿Quién te ha dado el poder de altar a los muertos? La única constante en el universo Aquellos con el mayor poder siempre desean más y más La lujuria es eterna En cuanto a quién fue, presta atención Solo fui un peón Imagino que sabrás de sobra lo que se siente, furia Los ángeles que mataron a tu corcel También eran peones ¿Entonces quién? ¡Cuéntamelo! Los jugadores de esta partida se desvelarán en su debido momento Y si te digo algo aún más valioso Perdóname Y te diré dónde está mi semejante envidia ¿Y por qué harías eso? ¿Qué razón podría tener para proteger a esa cobarde llorona? Ella nunca ha experimentado un combate desde el frente Nunca ha vivido los horrores de la guerra Es la más patética de nosotros Llévame a los confines de refugio Y todos tus deseos se harán realidad Una oferta atractiva Pero no cuela Y cuando he dicho lo de envidia La ha mirado a ella, ¿eh? Subestiméis mi inteligencia Encontraré a los demás pecados por mi cuenta En lo más profundo de tu ser Solo eras un vacío sin fin Que nunca podría llenar Se queda excepción Uy, qué mojito tengo con esta muchacha Protectora, protectora, no sé yo ¿Y tú qué, crack? Acaba conmigo Estoy preparado Creo que no Señora El ansia de poder de lucuria es embriagadora Más incluso cuando la desencadena el dolor La transgresión de Usiel será perdonada Una vez Entiendo mejor lo que ha ocurrido en la tierra Y lo que está en juego debido a eso No me vales de nada si mueres Si queremos sobrevivir todos Debemos aliarnos ¿Aliarnos con él? No No sé qué decir Dime que me devolverás el favor Puede que lo necesite pronto Puede que mi palabra no tenga peso Pero mi vida es tuya, Furia Si descubro alguna conspiración en tu contra Te avisaré Vamos, campanero La que me has dado Me engancha la de cuello Te clavaría la cabeza en una pica La primera de cambio Pero eso no una vigilante Porque ya debería saberlo La misión en la que nos hemos embarcado Tiene que ver con el equilibrio del mundo Y parece que con el mío propio Lujuria me mostró en qué me podría convertir Y no es lo que quiero ser ¿Y qué quieres ser? Creo Que estoy aquí para averiguarlo Ya estamos Tengo como un ruido En el audio de fondo hoy No sé, muy extraño Espero que no se esté grabando El ruido para vosotros Bueno, a ver Yo creo que ya vamos a dejarlo por aquí En cuanto acabe la cinemática Curioso Muy curioso Con cada nuevo desafío Muestras mayor complejidad ¿Qué quieres? Tanto tú como yo somos plenamente conscientes Del desfile sin fin al que la historia nos somete Criaturas que se centran de forma patética En un único propósito La ironía es que estas criaturas están totalmente despobistas de sentido ¿Qué quieres decir, señor de las hondonadas? Bueno, estoy sorprendido No Me siento renovado Al ver algo que va en dirección opuesta Empiezas a comprender mejor los errores que te han mantenido encadenada ¿Errores? ¿He de enumerarlos? No Gracias Con todos los que he visto últimamente Sé que son muchos Precisamente por eso Te doy esto Venga Otro juguetito Y al sujetar El poder puro de la mismísima fuerza será tuyo Vamos Vibra en mi mano No lo entiendo Cuando llegue el momento Sabrás cuánto y cómo usarla ¡No! ¡Oh no! ¡Bah! Nos maneja su antojo Nos lleva Nos trae Es un crack Vacío de fuerza Ahora usamos los fuerzas Somos unos jedis Martiriaco, ¿no? Vale Bueno ¿Qué pasa, crack? Vengo sin alma A ver Bueno Efectivamente En un lo mejor dicho Hasta la próxima Que ya llevamos mucho de esto Y hay que seguir buscando a gente ¡Adiós! ¡Chao, chao!